imposible. Tras más de cuatro horas volando en círculos, sin una rueda y sin un motor, este Boeing 767-300 logró aterrizar de emergencia con éxito. El avión con 128 pasajeros se dirigía a Toronto, en Canadá, pero media hora después de despegar del aeropuerto Adolfo Suárez, Madrid-Barajas, presentó problemas con un motor, al mismo tiempo que se rompió uno de sus diez neumáticos. Para minimizar los riesgos del aterrizaje, el avión tenía que perder peso y por eso el piloto quemó combustible, sobrevolando el centro de la capital española por horas, a una altura inusual para vuelos comerciales. El capitán de la nave ahora no solo es considerado héroe por la gran maniobra, sino por mantener la calma en sus pasajeros. En minutos más, cuando estemos listos para el aterrizaje, les informaremos. Les damos las gracias por su cooperación y su paciencia, y les pedimos mucha calma y también mucha paciencia. Gracias. El aeropuerto vivió una jornada tensa desde muy temprano, media hora antes del incidente del avión de Air Canada. Tuvo que cerrar su espacio aéreo por drones sobrevolando el aeródromo.